Eh, que se pueden ver en casetado en vivo la charla de maquillaje. ¡Es verdad! Seguimos teniendo la charla que hizo Flor Vigna con Rocío Marengo. ¿Tenemos acceso a eso? ¿Qué pasó? Se maquillan. En charla de maquillaje surgen muchos temas, muchas bombas, muchas vidas. Se maquillaban, Marengo, Viña, Viña, Marengo. En un momento me entraron a bombardear y pasaba esto. ¡No me llame! ¿Qué? ¿No era vivir juntos? Yo en un momento se lo propuse muy mal. Yo dije, ¿cómo viene este pensamiento a mí? Si yo sabía, ¿viste? Todas las amigas que han ido a convivir como que la cagaron. La conversación de qué vamos a comer hoy, salimos a comer o no. Pasó a ser de que ya dejaste todos los calzones tirados. En un momento nos veíamos todos los días, amor. Lo veíamos juntos todos los días. Porque trabajábamos, grabábamos todos los días. Sí, pero convivir es distinto. Claro, entonces yo le dije, ¿no crees que convivamos en mi hijo qué? De buena manera que no. Yo lo tomé como tipo... Después me di cuenta con el tiempo y te lo dije, te lo dije. Tenías razón, menos mal que no nos fuimos a convivir. Claro. Pero en mi ego quedó esa dada como tipo, uy, yo quería convivir. Te rechazó. Sentiste que te rechazó. No, no, evidentemente tenía razón. Sí, tenía razón. En una convivencia, haciendo una pelea de quién lava los platos, de quién limpia. ¿Quién lava los platos? Nadie. No, así, no. No, pará. Sí, no, nadie. Pero yo, por ejemplo, por amor, de vez en cuando, ordeno alguna cosita. Claro, sí, sí, sí. Pero es como que tenemos una ley de no reclamo. Que eso es gracias a Nico. Pero si te vas a vivir juntos, vas a dar reclamo. Está realista que no pasa nada. No, es que el palo está poco. Ahora está a unos días y se va a dar vuelta para el casa. Es que Panchito duerme con... Panchito vive lo del papá de Nico. ¿Tú suegres decíslo sin miedo a tu suegro? Es mi suegro, es mi suegro. No, es bueno, es bueno. Sí, bueno, yo me voy yendo porque hicieron... Los italianos son lindos, son familiaros, ¿no? Son re familiaros, pero nos dan mucho de comer. Muy rico. Pero el tema es que cuando vuelvo a estar en la vía con Nico, siempre me guardo unos tres quiritos con él. El tema comida es tremendo porque cada uno se pide un delivery distinto. Sí, sí. Y después se queja de que la hago con normal, pero ella se pide lo que quiere. Claro, ¿y qué pedís? Por ejemplo, si piden... No, bueno, es un problema eso porque con Nico no se puede comer una ensalada. ¿Por qué no? Rasquito. ¿Por qué no te gusta amor? Sí, pero vos pongo lo que quieres, pongo otra cosa. Bueno, sí, pero a mí me tienta lo tuyo. Ah, bueno. No, pero vos la tenés que... Si ella se quiere cuidar, la tenés que ayudar. Eso es un buen momento. Ay, sí. No, bástale esa de acompañarme en la dieta. Anda sola. Cuando empezamos a salir, yo no me cuidaba. Viste, era como todo lo que puede ser una mujer popada en ese momento. Como todas las que al principio empezó a salir. Después te agarra el, no sé, el celitis, el querer cuidarte, el, no sé, como que el sábado es de los amigos, pero algún sábado dándelo. ¿Entendés? Uy, se está tocando el tema polémico. Se me voy a ir. ¿Seguís con el tema de los sábados? ¿No lo superaste? No, no, no. Pará, pará. Ya fue, lo que nos salió ya fue. ¿Cómo ya fue? Ahora es con parejas. No, yo no necesito ver a mis amigos. Pero, ¿qué te da nadie? No, pará. Él se ve con sus amigos y vuelve con una sonrisa. Es como un pibe que contagia buena energía a todo el mundo, ¿entendés? Como que lo hace tan feliz que hace feliz a todo el mundo que está a su alrededor. Eso lo necesita. De las peores decisiones que tomé en mi vida fue entrar a ese lugar. Pero sos el tío, está pura carita de que ya es tío, gato. La ligací total, porque me tío empezó a bombardear, tremendo. Igual comparto muchas cosas de las que quiero, Flores. Por ejemplo.